El presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno comprará productivas para entregárselas a los campesinos con el fin de que puedan crear bases de sostenimiento agrario por fuera de la pobreza. El anuncio lo realizó con motivo de la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz. El jefe de Estado entregó un balance donde menciona los puntos en los que considera necesario trabajar para cumplir con lo establecido entre el Estado colombiano y las extintas FARC. Uno de los pilares es la reforma rural integral. Esta iniciativa planteada en el Acuerdo de Paz busca determinar las bases para la transformación estructural del campo, así como la erradicación de la pobreza rural extrema, crear condiciones de bienestar en esa población y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. En ese sentido, Petro indicó las intenciones del gobierno para beneficiar al campesinado, pero advirtió que tendrán que pagar entre 10 y 20 millones por hectárea en la compra de tierras fértiles para luego entregarlas a la población. Tenemos que comprar tierras productivas. La hectárea va de 10 millones, incluso en algunas zonas llega hasta 150 millones. Pero también hay que hacer inversiones que el gobierno anterior dejó comprometidas, señaló. Así las cosas. La inversión total que tendría que hacer la actual administración para la adquisición de dichas tierras sería entre 30 billones y 60 billones de pesos, cifra que obligatoriamente haría que se modifique el marco fiscal. Son entre 30 y 60 billones en total. El gobierno pasado creó una norma que establece un marco fiscal restrictivo para este gobierno. ¿Bonita sería la tarea de la comisión y la nuestra y bonita sería la tarea teórica de los economistas y políticos? ¿Vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? Cuestionó. El presidente Petro estableció esta cifra de compra de hectárea para pagarla según el avalúo que tienen actualmente en el mercado. Y para evitar la expropiación, teniendo en cuenta que si el gobierno adquiere las tierras de esta manera, sus dueños no podrían denunciar injusticias. Comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra o independientemente de su historia. Porque la historia de la tierra en Colombia es ensangrentada. Pero proponemos comprar la tierra a precio del mercado. Eso es condición de paz. Les compramos la tierra para que hagamos la paz, aseveró. Cabe mencionar que el 64% de los hogares rurales no tienen acceso a la tierra, según datos del gobierno. Sin embargo, la estrategia de la compra de las mismas para beneficiar al campesinado enfrenta varios retos. Principalmente el de una astronómica inversión que representaría casi el 0,8% del PIB.